¡Cállate, Charlie! ¡Ay, chiquitita! ¡No le hagas gesto! ¡Ciérrame las puertas en la cara! ¡Pásame con otro por enfrente! ¡Grítame que enojo en la mirada! ¡Para ver si dejo de quererte! ¡Vuélveme a decir que no me quiere! ¡Para que me quede bien clarito! ¡Para ver si en todas las paredes! ¡Dejo de escribir, te necesito! ¡Ya lo sé! ¡Que aunque llore, te pida y te implore! ¡No vas a volver! ¡Ya lo sé! ¡Pero a mi corazón como diablos! ¡Se lo hago a entender! ¡Ya lo sé! ¡Que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré! ¡Y mírame! ¡Dime que aunque te pida, te llore, te ruegue y te implore! ¡No vas a volver! ¡Como la quiero chiquitita! ¡Yo no la quiero ni madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Salud! ¡Mi compa Chuy Lizarra de viejo! ¡Ahí andas por el grupo, siempre el viejo! ¡Dale ese compa Chuy! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Que aunque llore, te pida y te implore! ¡No vas a volver! ¡Ya lo sé! ¡Que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré! ¡Ahí andas por el grupo, siempre el viejo! ¡Mírame! ¡Dime que aunque te diga, te llore, te ruegue y te implore! ¡No vas a volver! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Como perdí! ¡Dale! ¡Ay! ¡Anda la perra brada! Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor Ninguna pena me aniquila Que pa' probarles que pa' probarles que tus besos yo olvidé Y me bastaron Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu perra traición ¡Ay! Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nosotros Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad Ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¡Ay! Acá entre nosotros Quiero que sepas la verdad Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por mi la herida ¡Ay! 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 ¡Ya no le dan! ¡Levanta el tacocito pa' que le alcance viejo! ¡Ay! 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 Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¡Ay! 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 Acá entre nosotros Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida ¡Ay! 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 ¡Álvaro! ¡Acá entre nosotros Ese grite fue la chingada de las heridas ¡Ya! 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 Gracias por ver el video.